Música Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente yo formo parte del Instituto de Óptica, pero mi tradición es puramente de materiales. Yo estudié la especialidad de materiales en física y creo que sin los materiales la óptica es imposible. Realmente la manipulación de la luz solamente se puede hacer con objetos materiales y realmente es lo que usamos. Entonces, el título de la charla que he elegido hoy es Herramientas para controlar la luz. Es un claro guiño al Premio Nobel de Física de este año que se ha dado a aplicaciones láser. Y un poco yo quiero darle la vuelta y revertirlo un poco en la idea de lo que os he contado. Es decir, sin materiales, ¿cómo vamos a hacer óptica? ¿Qué sentido tendría? ¿Cómo enfocamos? ¿Cómo utilizamos todas nuestras gafas para dirigir la luz a nuestros ojos? ¿Qué sentido tendría sin materiales la óptica? Realmente no tiene sentido. Entonces, realmente yo no me considero atípica, sino que me considero lo normal. Si trabajas con luz tienes que utilizar materiales y nuestro grupo es muy de materiales y también muy de luz porque nosotros producimos materiales, los transformamos y los caracterizamos todo ello con luz. Entonces, hoy voy a hacer una charla que es muy general, espero haber podido incluir guiños a varias áreas de los materiales, ya los iréis viendo. Y la otra cosa, el otro factor importante es que yo he puesto aquí en mi título nanostructurados. Entonces, nanostructurados es importante porque es una cosa que hoy en día la estamos utilizando mucho para conseguir un control de la luz que no hemos tenido hasta este momento. Entonces, ¿por qué hablamos de materiales nanostructurados? Voy a empezar con lo más sencillo, que es la definición de la nanotecnología, que es el desarrollo de aplicación de estructuras y sistemas en una escala entre 1 y 100 nanómetros. Y entonces, un nanómetro es una milmillonésima de la parte de un metro. Para verlo gráficamente, lo que tenemos que pensar es en los tamaños normales. Un balón de fútbol, pues podemos empezar con 22 centímetros. Podríamos haber empezado por simplemente el cuerpo humano, que es un metro, yo más o menos un metro y medio solo. Entonces, tenemos luego, ya vamos a la pulga, que sería un milímetro, un cabello humano, que ya está en las dimensiones de micras. El glóbulo rojo, que viaja por nuestros vasos sanguíneos, que tiene unas 7 micras. Los virus, que hacen que tengamos la gripe, que van a tener 150 nanómetros. Y llegamos ya a cosas que pueden tener un nanómetro, que sería, por ejemplo, la famosa bukibol de carbono 60, que tiene 7 nanómetros. Entonces, ahí ya hemos llegado, como si dijésemos, al límite. Y lo que os he puesto aquí son todo cosas que encontramos en la naturaleza. Lo más interesante, evidentemente, va a poder ser llegar a que nosotros construyamos y podamos controlar esos materiales realmente también en el nanómetro. Y la otra parte de mi charla es la luz. Entonces, he encontrado esta preciosa transparencia, que es de la NASA, en el cual muestran todo el espectro electromagnético. Entonces, aquí yo, por una parte, quiero decir que todo es luz. Que muchas veces pensamos que la luz solamente es esta parte de la luz, es decir, la luz visible. Y la luz visible, en concreto, es nano. Porque empieza desde más o menos los 400 nanómetros, que sería el azul, hasta los 800 nanómetros. Y hemos dicho que son cosas del orden de cientos de nanómetros. Entonces, lo primero es que la luz que vemos es nano, pero la luz va muchísimo más allá. Es decir, la luz también incorpora esta otra parte de aquí, que tenemos las radiofrecuencias que nos están atravesando ahora. Por ejemplo, la emisión que estoy teniendo yo con mi micrófono. Y podemos ir hasta el infrarrojo, como cuando utilizamos nuestro mando a distancia. Toda esa luz también la estamos usando y la estamos manipulando de alguna manera. Estamos generándola y estamos detectándola. Y lo clave en todo el desarrollo tecnológico que hay es precisamente el utilizar esas cosas para la luz visible, pero también en todo este otro rango. Como veis, esto está relacionado con distintos tamaños. Esto es las radios. Aquí tenemos, por ejemplo, la emisión de los teléfonos con estas longitudes de onda. Aquí tenemos el tamaño humano, como he dicho antes, los bandos a distancia y la emisión, por ejemplo, térmica. Y la emisión que podemos tener también de los rayos gamma. Entonces, tenemos que pensar que todas estas cosas se pueden manipular y que lo que va a pasar es que vamos a tener que utilizar distintas dimensiones para poder captar y manipular, no es lo mismo manipular una longitud de onda que tenemos aquí, que está incluso subnanométrica, porque aquí os he puesto justo el nanómetro, o una longitud de onda que puede ser de kilómetros. Pero todo eso lo vamos a hacer gracias a que tenemos materiales que se van a adaptar a ese tipo de cosas. Para mí todo es luz, aunque voy a centrarme más en la luz visible, que es el concepto que nosotros pensamos siempre de luz para simplificar las cosas. Pero que sepáis que un objeto que se puede hacer para una luz visible, siempre lo podemos cambiar para otras dimensiones. Entonces, ¿esto de la nanotecnología es realmente algo tan nuevo como nos venden? Pues, os voy a contar que no. Podemos ver un objeto que está en el Museo Británico, que se llama la Copa de Licurgo. Es una copa muy famosa, porque es un vidrio romano del siglo IV, que como veis tiene hecho un dibujo ahí en el vidrio, y que en reflexión, cuando tú la ves, es así. Pero si tú le pones una luz dentro en transmisión, resulta que la ves roja. Y esto, si tú estudias las características de este vidrio, por microscopía electrónica encontramos que tiene nanopartículas de oro, en concreto de unos 70 nanómetros. Esta es una de las imágenes típicas de la formación que tiene. Y eso es lo que le da esa característica especial. Es decir, los romanos ya hacían nanotecnología. Ellos lo que hacían era hacer un vidrio, lo fundían con unos metales, y entonces conseguían estos colores. Y esto es una tradición que se ha mantenido hasta estos días, que son todos los vidrios estos que hay de colores, y que también, sobre todo, tuvo mucho impacto en las vidrieras de las iglesias. Entonces, todas estas vidrieras que veis que son antiguas, medievales, por ejemplo, como esta de Burgos, pues tienen colores azules que pueden tener plata, los colores rojos que están dados por el oro, y entonces todas estas cosas, pues lo estaban haciendo sin saberlo. Entonces, los vidrios de colores, pues empezaron ya hace más de 2.000 años. Luego, este es un guiño a los metales, las espadas de Damasco. Las espadas de Damasco son nanotecnología. Lo que hacen es incluir carbono y templarlo mediante un tratamiento para conseguir que no se desplacen las dislocaciones. El material es muchísimo más frágil, pero por otro lado es muchísimo más duro. Las nanopartículas en cerámica. Esto es para los ceramistas, ¿no? Esto ya lo sabían, para también darles propiedades distintas. Y hasta 1910, realmente la gente no empieza a pensar en medidas en nanómetros. De hecho, vosotros sabéis que la mayoría de los institutos del siglo pasado, pues empezaron sobre todo siendo de microelectrónica, de micro, ¿no? En realidad, micro y nano están muy cerca, porque si tú coges y dices 0,1, pues ahí ya tienes tu nanómetro, 0,1 micras, ¿no? Pero nadie hablaba en nanómetros. Y luego ya lo más famoso, evidentemente, es en 1959, que como física no puedo dejar de citar a uno de los físicos que es nuestros héroes, el discurso de Feynman en el que dice que no hay nada que nos impida realmente manipular las cosas en escala atómica, ¿no? Los que pensamos en términos de materiales, pensamos, por ejemplo, en la red cristalina del silicio, por poner un ejemplo, ¿no? Que van a ser de unos 5 nanómetros, ¿no? Cuando antes la gente, pues normalmente hablaba o en Armstrong o lo que he dicho, en micras. Pero eso sería muy típico, es decir, ¿podemos nosotros cambiar la posición de los átomos de silicio y cambiarle sus propiedades? Hasta 1970, pues no se acuña el término de nanotecnología y en 1981, pues ya tenemos la observación directa de los átomos con el microscopio de efecto túnel, ¿no? El STM con BININI-ROR. Entonces, realmente llegamos a poder, incluso con este dispositivo, desplazar los átomos. Entonces, ¿yo en qué campo trabajo? En el campo de la fotónica y la optoelectrónica. Pero igual, fotónica, ¿cuál es la definición? En la tecnología de generar, controlar y detectar luz y fotones. Dice, ondas de luz y fotones, como si eso no fuera lo mismo. Realmente sabemos que tenemos la dualidad onda-corpúsculo en la luz y lo que nosotros queremos trabajar es en esta frontera entre la óptica y la electrónica que nuevamente necesitamos esos materiales que nos permitan tener esas propiedades especiales, esos semiconductores que van a recombinar los electrones huecos y van a dar lugar a la emisión de luz. Siempre estamos viendo, todo va en relación con esos materiales. Y entonces, esto sería ya del premio Nobel del año pasado, ¿no? Los LEDs, como un material de estado sólido, puede dar lugar a los láseres. Y realmente estoy hablando de materiales sólidos. También podríamos pensar que los primeros láseres que hubo precisamente fue el de Rubik, aunque luego hubo muchísima explosión de los láseres de gases. Pero aquí estamos hablando que la generación de la luz es a través de las propiedades de los materiales. Y entonces, ¿a mí por qué me importa la nanotecnología? En realidad me importa la nanotecnología de todos los aspectos, porque evidentemente nos permite transmitir ese sonido, con lo cual estamos pensando ya en ondas acústicas, que las queremos cambiar, pero es muy importante el material. De hecho, este teléfono está hecho de baquelita, y esto es el guiño hacia los de polímeros. Es uno de los primeros polímeros que se hizo, que tenía unas propiedades que no son ni parecidas a la cantidad de polímeros que puedes tener hoy en día. Es un polímero que era muy duro, muy resistente, servía muy bien como aislamiento, pero era muy poco flexible, y aunque se hicieron muchísimas cosas, lo más icónico realmente es este tipo de teléfono, que funcionó hasta los años 70, seguramente años 80, y que tenía dentro solamente electrónica. Entonces, nosotros ahora queremos una revolución, y ¿para dónde, en qué sentido va a ir esa revolución? Vamos a ir hacia los smartphones, ya no tienen cable, ya estamos utilizando de alguna manera ondas, es otra vez luz, Es luz, pero con una longitud de onda muy larga, que nosotros no la vemos, pero es otra vez luz. Pero, lo más importante, ¿cómo llega la información a nuestras casas? La famosa fibra que todos nos venden, todas las compañías, Yastel o no, pues eso, precisamente, es este tipo de fibra, que es una fibra que permite que la luz se transmita en su interior, y que viaja a muchísima más velocidad de lo que viaja los electrones, en un típico cable eléctrico, que es lo que ocurría en el primer teléfono que os he enseñado de los años 50-60. De hecho, esto, nosotros podemos manipularlo y cambiarlo de escala. Estas fibras que vienen, evidentemente, van por nuestras ciudades, tienen kilómetros de tamaño, pero esto también se puede trabajar, y aquí lo veis, en nanómetros. Aquí tenéis una capa de 600 nanómetros, que es esta capa central, que en este caso, es una capa de alumina, como veis, que está entre dos capas de óxido de silicio, en el cual está viajando la luz y sirve como amplificador. Y este amplificador se ve así, de este color, aunque la alumina es transparente, porque está dopado con herbio. Entonces, aquí os lo voy a ampliar para que lo veáis, aquí veis, es óxido de herbio, y entonces, cuando tú lo excitas, con luz infrarroja, el herbio llega a emitir en verde. En este caso, no es lo interesante, de hecho, sería mejor este amplificador si no tuviera tanto color verde, porque esto es una parte de pérdidas, pero nos permite realmente ver que esa luz está viajando, porque si no, viaja a 1,5 micras y nosotros no la vemos. Toda la luz que tenemos en nuestras fibras, toda esta que tenemos en las comunicaciones, es 1,5 micras. Es decir, estamos hablando de unos 1,500 nanómetros. Luego estamos trabajando en nanómetros. Entonces, ¿por qué nos importa esta nanotecnología en las TIC si ya tenemos muchas cosas? Evidentemente, voy a referirme a otro premio Nobel, que es el premio Nobel del grafeno, que también es otra vez un material, un material que ha revolucionado nuestra forma de entender las cosas. El grafeno, ¿qué es el interés que tiene? Lo que tenemos es una monocapa de átomos de carbono, esto evidentemente es una imagen que es idealizada, pero sí que es real en el sentido de que una capa tan ligera, resulta que uno de los problemas que hay es que efectivamente se dobla y tiene estas curvaturas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar en nano? Poder manipular esto y sacar las ventajas que tiene. ¿Qué pasa con el grafeno? Pues que resulta que se ha descubierto que tiene unas propiedades mecánicas excelentes, tiene mucha dureza, tiene unas propiedades electrónicas también increíbles y ópticas porque resulta que tiene un bandgap cero, lo cual es un material muy especial y nosotros, de todos modos, tenemos que seguir trabajando en otras estructuras nano y por qué son especiales. Si miramos, por ejemplo, a las partículas, que es con lo que empezó sobre todo la nanotecnología, pues una de las propiedades que tiene es que tienen una mayor relación superficie-volumen que si tuviéramos simplemente un material de centímetros y esto tiene mucho interés, por ejemplo, para aplicaciones de catálisis. Va a ser muy importante porque cuanto más superficie tienes, mejor vas a reaccionar, mejor vas a estar interaccionando con el entorno, entonces reaccionan distinto. Interaccionan también con la luz de forma distinta. Esto ya lo hemos visto, los romanos no sabían por qué tenían esos colores, ellos sabían que cuando fundían cosas pues aquello funcionaba de una determinada manera dependiendo de la cantidad de oro, dependiendo de la temperatura que ponías, pero nosotros ahora queremos hacer eso para utilizarlo para distintas propiedades y desde el punto de vista fundamental también es muy interesante que la mecánica cuántica se encuentra con la clásica, entonces vemos efectos con nuestros ojos que no podríamos ver si no tuviéramos ese tipo de materiales y luego y muy interesante que también es muy transversal en varias áreas es que se generan nuevos materiales con nanobjetos en su interior o con estructuras nanoestructuradas que pueden tener propiedades que son distintas a las que tenemos ahora que serían los metomateriales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nosotros esperamos tener con estos nanodispositivos? Por un lado que van a ser más compactos es decir, cada vez queremos que nuestros teléfonos móviles sean más pequeños que los dispositivos puedan integrarse a lo mejor en nuestra ropa o incluso como hace alguna gente ya que se los inserta en su propio organismo queremos que sean también más rápidos claro, es muchísimo más rápido si tenemos un dispositivo más pequeño porque lo que tiene que recorrer la luz o los electrones que tenemos que están viajando van a ser mucho menor y van a tener mucha más capacidad y nuestra esperanza es que además otro de los retos que tenemos en este siglo y que realmente es el reto es la energía nuestro consumo de energía tenemos que moderarlo y tenemos que hacer que sea muy eficiente para que sea sostenible nuestra civilización luego queremos que tenga menos consumo de energía y eso es posible porque resulta que cuando tú tienes un cable y tienes muchísima longitud estás disipando mucho calor y eso es energía de calentamiento que estás perdiendo entonces todos estos dispositivos son realmente interesantes entonces os he dicho que más pequeño más almacenamiento os voy a poner un ejemplo que se puede hacer con luz en febrero yo fui a la conferencia del Photonics West que se celebra en San Francisco y entonces allí tuve la oportunidad de hablar con Peter Kazansky y de hecho de sostener en mis manos un dispositivo que es un disco que contiene y una información de 360 terabytes que tiene una estabilidad idealmente hasta 1000 grados centígrados y el tiempo de vida puede ser completamente ilimitado está grabado en vidrio está grabado con un láser y lo que hace aquí en concreto en esta imagen a ver si lo puedo ampliar vale lo que ha grabado aquí es la Sagrada Biblia en una versión del Rey James vale y luego todo esto que tenéis aquí en los bordes ha grabado otras Sagradas Escrituras ahora no me acuerdo y aquí en estos círculos ha puesto los escritos de los apóstoles haciéndolo con la forma esta entonces bueno es una historia un poco especial lo que ha querido grabar pero ha demostrado realmente que puede almacenar esta información en una cosa que realmente es de este tamaño vale y que es muy manejable y él tiene ahora actualmente contratos con Google con Microsoft para utilizar este tipo de almacenamiento que es evidentemente muy interesante para almacenar el conocimiento humano que cada vez aumenta de forma exponencial y que es prácticamente imposible conservar entonces esto es un ejemplo en el que la nanotecnología se usa transformando un vidrio con un láser focalizado con un sistema de transformación no lineal y que nos va a permitir realmente almacenar cantidades ilimitadas para leerlo evidentemente hay que utilizar luz vale entonces en la vida real ya os he dicho que la luz es lo que transfiere ahora mayor cantidad de información que es todo lo que usamos por internet entonces toda esa luz viene y llega a nuestro ordenador pero eso hay que transformarlo porque nuestros ordenadores todavía están operando en electrónica aunque os he mostrado también que podemos hacer dispositivos de luz muy pequeños como el que teníamos de un milímetro que era ese verde que os he enseñado pero aún así es muy difícil entonces esto es una noticia que es del año 2016 que Intel Intel Insight lo que tenéis en vuestro ordenador dice Intel Photonics ha conseguido un optical transreceiver un transductor óptico que ya permite transformar 100 gigas y esto es un dispositivo real es decir cada vez estamos utilizando más dispositivos que nos permitan utilizar la luz hasta que llegan realmente hasta la puerta de nuestro ordenador otra vez la naturaleza evidentemente nos puede enseñar enseñar mucho no solamente los romanos encontraron una forma de utilizar nanotecnología sin saberlo la naturaleza es muy sabia y también ha sabido cómo estructuralmente y esto es muy interesante porque es a lo que voy a ir en la siguiente parte de mi charla esta es la mariposa blue morfo que es azul y resulta que el material con el que está hecho no es azul es un material orgánico que de forma natural tiene un color más bien amarillo aunque aquí luego estas otras las han transformado los colores para mostrar los diferentes aumentos y que se vea mejor y lo que es realmente es un cristal fotónico es decir lo que hace es que tiene una estructura que estas fibras en la forma en que se están colocadas reflejan y transmiten la luz de una forma especial de tal manera que nosotros lo percibimos como azul pero no necesita utilizar ningún tinte no tiene ninguna partícula que realmente tenga esa coloración y eso son los cristales fotónicos nosotros ahora los humanos sabemos hacerlo y los podemos hacer de silicio de CO2 y eso es un gran desarrollo y la otra cosa es el uso de la resonancia del plasmón de superficie en eso es en lo que está basado precisamente la emisión de las nanopartículas de oro que os he puesto al principio pero ahora lo podemos hacer de una forma controlada y luego también la fluorescencia de los puntos cuánticos esto también es una cosa que son partículas que también reaccionan distinto de la forma que sería un material masivo y esto ¿por qué ocurre? porque si tenemos un semiconductor tiene un bandgap determinado pero cuando nosotros disminuimos la cantidad de material llegamos por ejemplo a formar pozos cuánticos y llegamos ya a formar nanopartículas modificamos el bandgap efectivo de ese material y lo vemos como mucho más grande aumentan las probabilidades o sea se modifican totalmente sus propiedades de recombinación por ello y podemos tener emisiones muchísimo más eficientes y también absorciones lo cual también es interesante entonces esto os relaciona también con lo que estáis viendo en la televisión hay una imagen muy espectacular que es un anuncio que ha estado este año que era de Samsung en el cual hablaban de la televisión de puntos cuánticos y de hecho hablaban de quantum dots o algo así hablaban de puntos cuánticos o alguna cosa y ponían unas imágenes espectaculares de vidrieras de emisión en realidad a mí claro me chocaba mucho porque decían no las vidrieras no están hechas con puntos cuánticos están hechas con metal pero en realidad está muy relacionado por la idea que es la misma es decir nosotros lo que hacemos por ejemplo en este caso si queremos tener esos puntos cuánticos que ellos dicen que tienen en sus pantallas lo que tenemos son partículas de distintos tamaños y que evidentemente pueden ser bien de semiconductores o de metales lo que pasa que las de semiconductores son activas mientras que las de metales son pasivas y esto es la imagen de que diferentes colores se deben a propiedades estructurales es decir a el tamaño lo que estás controlando en el fondo es una propiedad estructural del material entonces ¿cuál es el objetivo de toda la nanotecnología? es conseguir la nanofabricación es decir conseguir disminuir las dimensiones de forma controlada para que tengamos objetos que nos permitan bien almacenar información bien procesarla o bien detectarla entonces esta es una noticia de junio de 2017 es decir de hace un poco más de un año que resulta que IBM en una alianza de investigación con Global Foundries y Samsung ¿vale? han conseguido el primer proceso que permite tener dispositivos que están basados en chips de 5 nanómetros ¿vale? entonces esto es la imagen que ellos han distribuido que es una oblea que como veis es una oblea de procesado que es muy grande pero los chips que han generado dentro y que dicen ellos que son activos tienen 5 nanómetros una de las cosas importantes de esta imagen que a mí me parece importante porque realmente han conseguido en este caso es una cosa electrónica disminuir mucho el tamaño la otra cosa que me parece muy de resaltar es que la nanotecnología es una cosa muy difícil ni siquiera IBM y Samsung tienen empresas distintas para hacer estas cosas han hecho una alianza y han hecho esto gracias a que han podido realmente conseguir conectar toda la tecnología que se necesita para poder hacer este tipo de dispositivos y entonces evidentemente esto me lleva a hablar de economía porque los materiales como muy bien ha dicho Juanjo al principio los materiales están en todos los sitios pero eso quiere decir que son una fuerza económica muy importante mueven una parte de la economía muy importante y es necesario poderla desarrollar nosotros siempre cogemos y ponemos la ley de Moore y decimos aumenta exponencialmente el tamaño de lo que nosotros podemos procesar los dispositivos cada vez son más pequeños pero eso tiene un precio y el precio es el precio de la investigación entonces en esta imagen lo que muestro vale es el tanto por ciento del PIB en 2013 es una información de Eurostat en 2014 vale de lo que se gastaba la Unión Europea la Unión Europea se gastaba un 2,2 y estos son los países que gastan más del 2% los que gastan entre un 1 y 2% y los que gastan menos del 1% del PIB vale España como veis estamos borderline en el límite casi estamos en menos del 1% vale pero esto era en 2014 entonces quiero mostraros una cosa que a mí me parece realmente preocupante y los científicos también tenemos que ser conscientes de ello esto ya es el informe Cotec de 2018 y aquí lo que muestro es la inversión en investigación dividida por el PIB y estos son los datos en España perdón que me he pasado todavía no os quiero contar esta vale estos son los datos en España en el periodo entre 2009 y 2016 como veis como veis ha habido un decrecimiento constante en todos estos años hemos partido del 1,24 hasta llegar aquí abajo y lo que es más preocupante es que si vemos el incremento de inversión en IMAXD en el mismo periodo 2009-2016 en la Unión Europea vale en la Unión Europea esta es la media por eso la han puesto en más grande el tamaño es ha incrementado en un 27,4 vale en Francia un 13,6 en Italia un 12,5 evidentemente Alemania y Reino Unido lo han hecho muchísimo mejor casi llegan al 40% España menos 9,1% es decir esto es lo que tenemos si nosotros no invertimos no vamos a conseguir tener también esa reversión económica que tenemos cuando nosotros generamos nuevos dispositivos nuevos materiales bueno dejamos esto y volvemos otra vez a lo que es las bases de lo nano la otra cosa importante otro mensaje que os quiero transmitir es que lo nano no solamente lo hacían los romanos no solamente está en la naturaleza sino que nosotros lo podemos ver y lo podemos ver prácticamente todos los días lo que pasa que tenemos que saber dónde mirar entonces el ejemplo que os he puesto es la determinación del espesor mirando por el color y esto es una cosa que se hace en microelectrónica y lo que tenemos aquí es una capa de dióxido de silicio sobre una oblea de silicio y entonces aquí lo que son es el espesor los diferentes espesores y lo que se va viendo es que esto es una tabla de colores que precisamente en los primeros años de microelectrónica se utilizaba visualmente simplemente para saber el color el tamaño de la capa de silicio que te habías depositado sabías inmediatamente si te había salido una oblea azul decías bueno pues el espesor si tú ya sabías que habías hecho un depósito de esta manera pues era 300 nanómetros ¿vale? y esto se sigue usando hoy en día no de forma visual pero esto lo que quiere decir es que podemos ver con el ojo muy sensiblemente 100 nanómetros sobre el silicio el cambio de color que tiene simplemente por poner una capa muy pequeña de un material dieléctrico sobre uno que sea metálico o semiconductor es enorme y esto se debe a la interferencia que ocurre en la superficie esto es un efecto de la luz ¿no? y entonces aquí lo que tenemos es un efecto puramente ondulatorio tienes esta interferencia entre las dos capas que origina estos cambios de color entonces esto lo tenemos todos ¿dónde? en las gafas todos estos recubrimientos que tenemos de hecho a veces lo podemos ver estos recubrimientos antirreflectantes son antirreflectantes fundamentalmente en una dirección porque este efecto también depende del ángulo ¿vale? lo cual es muy importante también tener en cuenta entonces lo nano está a nuestro alcance y no es una cosa tan difícil lo que pasa que sí que hay que saber cómo manipularla en cada caso entonces antes os he puesto una imagen de grafeno ¿no? que os he enseñado que sería una típica imagen de microscopía de efecto túnel o de microscopio de fuerzas ¿no? que se veía ahí que estaba arrugada ¿vale? esta por el contrario es una imagen de microscopía óptica y esta imagen de microscopía óptica es un microscopio de luz blanca y en este caso estamos viendo un material que es el diselieniuro de Tusteno y este diselieniuro puedes ver una capa dos capas cuatro capas o tres capas ¿y cómo lo ves? simplemente por interferencia en este caso igualmente se tiene una sola capa de material ¿vale? en este caso de una capa o podemos tener dos capas y como veis el contraste es completamente distinto de hecho cuentan que el mayor acierto que tuvieron para descubrir el grafeno es que utilizaron una oblea de silicio con 280 nanómetros más o menos de óxido de silicio que es también lo que se sigue utilizando para todos estos materiales 2D ¿no? y vieron precisamente simplemente a simple vista que tenían una interferencia muy importante porque estos materiales lo que tienen es que absorben mucho incluso una capa entonces puedes verlo con mucha facilidad en un microscopio óptico no necesitas una tecnología muy avanzada no necesitamos tener una FM podemos trabajar a veces con tecnologías muy sencillas si sabemos qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos ver entonces esto es una imagen que la gente ahora actualmente con los flakes que hacen de grafeno es lo primero que se hace ponerlo en un microscopio de luz blanca es decir la luz y su interacción con el material nos va a permitir ver incluso cosas que tienen 7 nanómetros en este caso esta estructura tiene exactamente 7 nanómetros y esto es lo que estamos viendo aquí cuando tenemos una capa aquí 14 entonces ¿cuál es el objetivo? evidentemente es utilizar esto estos materiales especiales para cosas que nos puedan servir idealmente sería tener un chip de luz y esto es un poco lo que Intel por ejemplo dibuja aquí en esta imagen que es una imagen que bueno salen miles de charlas porque realmente pues se ha convertido en muy famosa sigue siendo un ideal hay algunos de los dispositivos que ya se pueden hacer en luz como por ejemplo los amplificadores pero otros no e incluso pues la idea es utilizar materiales que puedan ser metálicos que puedan ser dieléctricos es decir ya es muy transversal puedes utilizar distintas tecnologías y entonces antes os he hablado de los metamateriales y os he contado muy rápidamente que son materiales que tienen nanobjetos en su interior aquí he cogido esta imagen de Pendry que es una imagen del 2003 de cuando ya desde los 2000 se empezó a hablar de los materiales metamateriales electromagnéticos y entonces es una definición muy sencilla dice los materiales convencionales y aquí te pone un material convencional dice tienen propiedades debido a sus átomos es decir nosotros hablamos y os he hablado en esta charla de materiales metálicos semiconductores y dieléctricos y entonces es simplemente de la forma que se organizan los átomos pues generan esos diferentes gaps de energía en el interior del material pero son los átomos los que dan las propiedades entonces ¿cómo entendemos ahora un material? los metamateriales tienen sus propiedades debidas a los nanoelementos que nosotros podemos hacer es decir esto ya no van a ser simplemente un átomo sino que va a ser una estructura formada por varios átomos que tienen una dimensión nanométrica y que me va a dar propiedades distintas y entonces aquí voy a hacer un guiño a las propiedades mecánicas porque en estos últimos años aunque todo el concepto de metamateriales se inició en las propiedades electromagnéticas tienen mucho interés también los materiales metamateriales mecánicos algunos son más antiguos como por ejemplo los materiales estos auxeníticos yo de estos sé muy poco creo que se llaman así en español que son unos materiales que ya se desarrollaron en los 80 y que tienen una propiedad muy curiosa que es decir que cuando tú los sometes a estrés de estiramiento pues resulta que en vez de encogerse aumentan aumentan en las tres dimensiones entonces esto se consigue gracias a que tienen una estructura especial que permiten hacer eso y luego hay materiales ya se han generado otro tipo de materiales que serían estos materiales que serían los materiales que tienen menor densidad por ejemplo para conseguir materiales hay un material que tiene una densidad prácticamente muy poquito mayor que el aire y sin embargo pues existe y tiene una cierta tensión entonces lo que haces es básicamente vaciarlo por dentro con estructuras que permitan que sean también resistentes estos materiales yo no los acabo de entender muy bien que son los pentomodos que también veis tiene una estructura preciosa y también tiene unas propiedades del tensor de elasticidad que son muy especiales luego tienes los materiales de origami y por ejemplo este material que ha salido en 2017 que es muy curioso que está hecho como con muelles y dicen lo llaman a surprising twist y la idea es que este material cuando lo presionas en vez de descender y comprimirse gira por la forma en que está construido y entonces lo que hace es que tiene un desplazamiento de torsión ¿vale? entonces resulta que estos materiales son como bastante fáciles de entender ¿no? porque dices vale voy viendo cómo es las estructuras se mueven y todo esto pues todo esto en la luz en realidad se desarrolló antes y es muy interesante este trabajo porque en este trabajo todas estas imágenes que han puesto precisamente sacan las propiedades mecánicas a través de analogías con los metamateriales ópticos entonces algunas cosas se pueden conseguir igual transformando simplemente los campos de tensión y los campos eléctricos otras no es posible hacerlo entonces los materiales ópticos pues hay verdaderas preciosidades en lo que la gente ha sido capaz de desarrollar son materiales que como veis pueden tener estructuras con tipo C que serían tipo antenas estos también son otras antenas de otra forma estos serían los materiales que serían típicamente superabsorbedores que son como nanohilos ¿no? entonces veis que tienen pues unas estructuras increíbles todas estas estructuras a diferencia de lo que hemos visto en la transparencia anterior que tienen dimensiones de varias micras son dimensiones normalmente de unos decenas de nanómetros o sea no son estructuras tampoco super nanométricas y lo que tienen de interés es que combinan precisamente metales típicamente el oro todas estas que veis aquí la plata que están hechas con metales nobles y siempre un dieléctrico los dieléctricos pueden ser distintos porque claro vais a decir ¿cómo esto va a estar en el aire? no normalmente lo que se hace siempre se pone un dieléctrico que para la óptica sería como el vacío que se ha visto en los materiales estructurales ¿no? sería una forma de poder sujetarlos entonces la idea en óptica es que lo que se requiere son estructuras que sean resonantes ¿vale? entonces por eso es la idea de poner metales que tengan absorciones en determinadas posiciones del espectro para que podamos tener esa manipulación del rojo y el azul que veíamos pero que además tengan una respuesta estructural distinta y que las dimensiones sean mucho menores que la longitud de onda como os he hablado en óptica os he dicho antes que el azul estábamos en 400 nanómetros por eso digo que son de decenas de nanómetros todas estas estructuras ¿no? entonces esto ha dado lugar a cosas increíbles ¿no? por ejemplo que la gente se plantee la capa de invisibilidad la absorción perfecta es decir que toda por ejemplo en una célula fotovoltaica conseguimos absorber toda la luz la oscuridad topológica es decir que por la estructura tú puedas tener determinadas longitudes de onda que puedas ver algo o no verlo y la ley de Snell generalizada ¿vale? y esto lo voy a contar ahora un poco y evidentemente lo que vamos a querer es que todas estas estructuras puedan ser controlables de una forma dinámica y que puedan cubrir todo el rango del espectro y cuando vuelvo a hablar de todo el rango del espectro aquí me he reducido normalmente al ultravioleta visible que es lo que nosotros tradicionalmente pensamos como luz pero variando las dimensiones realmente puedes cubrir absolutamente todo de hecho de hecho estas antenas que veis aquí en forma S están extraídas también de antenas que puedes tener para recepción de radio realmente todo esto funciona de forma muy similar entonces esto es lo que os iba a contar como un ejemplo súper curioso que me parece que sí que es accesible desde una forma bastante básica que es el índice de refracción negativo en los metamateriales ¿qué es lo que se quiere decir eso? y en esto está basado la posible generación de capas de invisibilidad o de estructuras de invisibilidad entonces la idea básicamente es que cuando nosotros tenemos un material normal cuando incide un rayo de luz y viene desde el aire o el vacío y se incluye en un material con un determinado índice de refracción pues todos tenemos la experiencia de que esto sale así ¿vale? y entonces esto es lo que vemos pero un material negativo lo que haría es que la luz iría hacia el otro lado es una cosa muy curiosa entonces eso se puede conseguir precisamente con estructuras de este tipo esto está generado para el infrarrojo aquí veis la dimensión para que veáis que no os engaño esta es una imagen real de microscopía que es de unas 2 micras evidentemente cuando estamos hablando en infrarrojo estamos hablando de cosas de longitudes de onda de 20 micras o así entonces esto por eso tiene estas dimensiones de micras y lo que hace este sistema es de alguna manera ir desviando la luz para conseguir esta refracción negativa y esto no solamente es una capa de invisibilidad sino que es una forma de ver cosas muy curiosas es decir si nosotros fuésemos un observador que nos colocamos aquí aquí arriba por ejemplo en esta esquina nos ponemos aquí y miramos pues en principio podríamos ver a peces que están aquí ¿vale? pero si nosotros ponemos una lente que pueda hacer esto podríamos ver por ejemplo peces que están escondidos aquí por ejemplo en un pescador o lo que sea pero eso también te puede servir para una aplicación tecnológica ¿no? que si tú quieres detectar algo que no puedes ver no te sirve una lente normal necesitas una lente que te invierta y que puedas ser capaz de llegar la luz mirando hacia atrás de donde tú estás es una cosa pues muy curiosa y que realmente ya hoy en día eso sí se puede hacer entonces ya finalmente pues voy a hacer un poco de propaganda de mi grupo estamos en el instituto de óptica nos llamamos el grupo de procesado láser y nosotros fundamentalmente trabajamos con láser una de las cosas que hacemos entre otras porque aquí he escogido solamente una que es la generación de metamateriales y nanomateriales utilizando una técnica que se llama el depósito pulsado láser en esta técnica nosotros lo que hacemos es una cámara de vacío que sería esto que os he dibujado aquí en negro vale y lo que hacemos es utilizamos un blanco lo que llamamos un blanco que sería un material sólido y venimos con un láser y concentramos la energía aquí utilizamos una lente otra vez un material conseguimos concentrar la energía de tal manera que el material se vaporiza entonces lo que he dibujado aquí de este color amarillo sería el plasma que se genera y este plasma lo que hacemos es lo recogemos en un sustrato y así podemos crecer típicamente láminas delgadas pero también os voy a mostrar que podemos hacer nanopartículas y podemos hacer entonces metamateriales y esto es lo que ocurre en el depósito esto es una imagen que la hemos coloreado de una foto real de cuando nosotros tenemos el láser sobre el blanco y como veis en el fondo aquí de la pantalla lo que hay en esta parte de aquí pues está llegando y aquí si ponemos un sustrato pues simplemente recogemos el material la ventaja que tiene esta técnica es que podemos trabajar en vacío podemos trabajar en atmósferas y que nosotros podemos utilizar prácticamente cualquier material no nos importa qué naturaleza tiene y podemos transferirlo entonces esta técnica tuvo muchísimo interés a finales de los 90 porque resulta que se demostró que los superconductores que son materiales complejos unos óxidos que eran multicomponentes pues se podían depositar de una forma bastante estequiométrica entonces comparada con otras técnicas tradicionales como pueden ser aquí he puesto el spattering y la evaporación térmica que sería el MBE simplemente tener células de efusión pues tiene algunas propiedades que son un poco especiales una de ellas es la energía cinética con la que llegan las especies al sustrato que en evaporación térmica MBE es cercana a un electronvoltio es muy baja es decir los átomos no se desplazan mucho en spattering llegas a 5-10 electronvoltios es bastante energética el PLD puede ser muchísimo más energética también bien controlado puede ser menos energética y luego también está la velocidad de depósito que es muchísimo más rápida si tenemos en cuenta el depósito instantáneo o sea es muy parecida a las otras técnicas pero justo aquí instantáneamente depositamos muchísimo más material porque en cada pulso realmente depositamos mucho material el problema es que claro tienes que poner la velocidad del láser a muchos hercios para conseguir que la velocidad aumente mucho comparada con la de las técnicas tradicionales pero eso sí que hace que el material sea distinto es decir nuestros materiales por el hecho de que vienen las especies con una energía muy alta quiere decir mucha velocidad resulta que suelen tender a ser láminas bastante más densas nosotros normalmente operamos en vacío a temperatura ambiente lo cual también está muy bien nosotros podemos hacer depósitos en polímeros no los dañamos y nosotros dependiendo de la cantidad de material que depositamos y del blanco que ponemos porque podemos hacerlo con alternado es decir nosotros tenemos automatizado un sistema que vamos cambiando los distintos blancos alumina silicio herbio lo que tú quieras poner oro plata lo hacemos con lo que sea podemos depositar también pequeñas cantidades de tal manera que somos capaces de depositar nanopartículas como las que os muestro aquí y luego las recubrimos y podemos poner controladamente otro material distinto distribuirlo a distintas distancias y eso nos permite hacer y ahora sí que os voy a poner una imagen real porque decís vale muy bien muy bonito ahí nosotros podemos hacer estas distribuciones que las llamamos un dopado del óxido y esta es una imagen real de microscopía de transmisión en corte transversal y entonces aquí lo que estáis viendo aquí es el silicio esta zona vale el silicio sobre el que depositamos nuestro material que es la alumina y aquí estáis viendo las nanopartículas en este caso son nanopartículas de cobre son cristales nanocristales de cobre aquí esta imagen no tiene suficiente resolución pero si luego amplías puedes ver incluso los planos atómicos del cobre y ver que efectivamente es un cristal entonces así puedes hacer este tipo de estructuras que ya es una definición de metamaterial es decir hemos puesto un nanobjeto dentro de esa estructura y entonces pues ya os voy a poner simplemente para acabar cuatro ejemplos muy recientes de cosas que hemos publicado y esta sería una estructura muy bonita que es una estructura en la que lo que se ha hecho aquí viene es poner dos espejos dieléctricos que serían estas multicapas que veis aquí porque lo que se hace es alternar un vidrio no está puesto aquí pensé que sí que estaba bueno aquí lo que se hace alternar son dos vidrios que tienen diferente índice de refracción en realidad un vidrio de alto índice de refracción que sería la parte morada y lo otro es óxido de aluminio amorfo que sería el de bajo índice de refracción con esto conseguimos una interferencia de tal manera que esto sea un espejo vale esto sería otro espejo con lo cual creas una cavidad óptica y aquí lo que hemos puesto son nanopartículas de oro veis aquí vale y esta es la imagen real entonces veis la estructura pues evidentemente tiene una cierta variación en algunas zonas pero veis que es muy buena y esto justo serían las nanopartículas de oro que está aquí bueno pues esta cavidad que es lo que nos permite nos permite aumentar las propiedades que hemos hablado antes de resonancia del plasmón de superficie y entonces podemos conseguir una respuesta ultra rápida que es lo que se muestra aquí en escala de pico segundos cuando citas este material que tienes una respuesta que empieza justo desde el primer momento vale sin ningún tipo de transición y pues que es muy interesante para utilizar como un conmutador luego podemos hacer estructuras esto sería la imagen de cómo está hecho sería el silicio otra vez aquí serían nanopartículas de plata que las hemos recubierto con óxido de aluminio amorfo entonces esta sería la imagen planar como veis desde arriba se ven estas nanopartículas que tendrán pues eso unos 200 nanómetros como la escala y si las ves en corte transversal pues tienen este aspecto un poco de semiesferoides esferides truncados y esta estructura pues tiene una propiedad especial por ejemplo en este caso como veis presenta un mínimo de la reflectancia pero no es un mínimo muy acusado pero nosotros también podemos medir con elipsometría que por eso aquí viene una constante elipsométrica que es justo el cociente entre la reflectancia paralela y la perpendicular y aquí prácticamente llegamos a un valor de cero y como veis es muy agudo somos capaces de determinar muy bien esa propiedad entonces eso ¿para qué sirve? pues nos puede servir como un sensor porque esta estructura si tú la calientas es muy sensible a las variaciones de las propiedades ópticas y lo hemos publicado efectivamente como un sensor de temperatura ¿vale? que permite con el desplazamiento de este mínimo medir 0,01 Kelvin ¿vale? con lo cual mediríamos con luz en un dispositivo que nosotros también lo hemos hecho con luz porque lo hemos hecho con el depósito pulsado láser otra vez ya tres minutos ya estoy acabando esta es ya prácticamente la última esto es un ejemplo de que no solamente tenemos que trabajar con los materiales que conocemos la plata el oro y los dieléctricos podemos saltar a trabajar con otros materiales en concreto el bismuto y podemos incluirlo en nuestras estructuras pero una cosa muy importante es que hay algunos materiales que realmente no se saben todavía bien las propiedades ópticas aquí todas estas curvas que veis aquí son curvas que estaban publicadas del índice de refracción del bismuto y que tenían muchísima dispersión porque no habían conseguido hacer un bismuto de buena calidad nosotros finalmente lo hemos conseguido hacer y hemos conseguido determinar las propiedades del elemento ¿vale? finalmente también podemos trabajar en otro tipo de materiales que también están anostructurados y por eso os lo he puesto aquí el óxido de europio y podemos determinar sus propiedades ópticas y que efectivamente tienen efectos magnéticos tienen comportamiento magnético incluso si están hechas anostructuradamente y finalmente pues antes os he puesto un ejemplo del disulfuro de wolframio porque nosotros también trabajamos con ese material y lo que hemos hecho ha sido demostrar que podemos integrarlo en estructuras más complejas por PLD hemos hecho un recubrimiento y aquí demostramos que sus propiedades ópticas no cambian es decir la lámina de una sola capa del disulfuro de wolframio tiene las mismas propiedades aun cuando las recubrimos por PLD esto no ocurre con todas las técnicas por ALD que es una que se utiliza ahora mucho sin embargo se modifica esto sería malo si quieres hacer un dispositivo e integrarlo entonces ya con esto a cabo que es lo que quiero que recordéis de esta charla que la luz que vemos es nano y que hay mucho más allá porque todo el espectro electromagnético cubre desde las ondas de radio hasta las ondas gamma que la interacción entre la luz entre la luz y los nanomateriales es una fuente de innovación es decir todavía hay mucho que hacer ahí podemos controlar mucho os he mostrado finalmente que nosotros mediante el depósito pulsado láser podemos hacer una nanofabricación controlada pero evidentemente también se puede hacer con spattering y otras técnicas cada una con sus determinadas propiedades os he mostrado algunos ejemplos de materiales luminescentes ó metamateriales y ya pues simplemente hacer un anuncio que si queréis saber más pues vamos a hacer un curso todos los años lo hacemos de introducción a la investigación en óptica que es solo dos días y que podéis aprender más y que va a ser en abril las solicitudes se harán en marzo-abril si estáis atentos yo siempre se lo mando a Nacho para que si queréis pues podéis tener una introducción y nada muchas gracias a los colaboradores y nuevamente a Sociemat por haberme invitado aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina